Decía el señor Santiago que no le gustaba la PNL porque mencionaba a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es que hay que mencionarlas. Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad. Yo tengo una hermana que lleva siete años viviendo en Cuba y con la cartilla de racionamiento no le llega ni para terminar el mes. No hay medicinas. Ahora mismo hay epidemia de sarna y epidemia de hepatitis. Y están con remedios naturales que dicen las abuelas de toda la vida porque no hay medicinas. Y yo la mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas. Esa es la realidad de Cuba, señor Santiago. ¿Pero usted qué quiere vender? Si solo hay miseria. Solo hay miseria. Y nada más que miseria. Y se lo puedo asegurar. Porque de primera mano. De primera mano. Sí, mi hermana religiosa es monja y está allí atendiendo la miseria que hay con otras monjas españolas que no tienen ni para comer y que no van presumiendo de ello. Y que lo poco que le damos lo regala porque allí hay más necesidad. Y va con andrajos y está ahora con sarna porque hay epidemia de sarna. Y dice usted la mejor sanidad. ¿Pero en qué mundo vive? ¿Pero a quién quiere engañar? Si eso es a lo que lleva el comunismo. Es la puñetera realidad de lo que es el comunismo. Y el que quiera verlo, que vaya a Cuba. Primero si le dejan entrar, porque ahora con la excusa de la COVID no dejan entrar a nadie. Pero si le dejan entrar, que vaya a ver la realidad del comunismo. Lo que usted vende aquí como idílico. ¿Qué te dirías?